No he vuelto a saber de ti Perdí un rastro y figura Me duele creer que olvidaste A quien te dio tanto amor y ternura Profundo es el sueño del sol Mientras lo cuida la luna Quien cuidará de tus sueños Cuando estés navegando entre dudas Un amor no muere así como así Como muere la noche y el día La noche y el día Un amor como el mío No podrás arrancarlo de ti Así como así Y echarlo al vacío No he vuelto a saber de ti Es de que no necesitas mi ayuda El silencio es una fácil respuesta Cuando se tiene el alma aguda Un amor no muere así como así Como muere la noche y el día La noche y el día Un amor como el mío No podrás arrancarlo de ti Así como así Y echarlo al vacío No he vuelto a saber de ti Perdí Perdí tu rastro y figura Me duele creer que olvidaste A quien te dio tanto amor y ternura Y un amor no muere así como así Como muere la noche y el día La noche y el día Un amor como el mío No podrás arrancarlo de ti Así como así Y echarlo al vacío Un amor no muere así como así Como muere la noche y el día La noche y el día Un amor como el mío 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 Un amor como el mío